¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Programa número 2748 de Atracción Verde y Negra. Y aquí estamos, comenzando una nueva semana. Luego del empate, el día de ayer, contra el Magro, 0-0. Estaremos con la cobertura correspondiente de la presentación de Chicago. Un Chicago que sigue invicto, que cortó la racha de victorias. Pero la clave es esta, ¿no? Es estar ahí arriba, es sumar. No perder el hilo, el tren de los que están peleando allá arriba. Obviamente todos queríamos otra victoria más. Pero analizando el punto, yo creo que es muy positivo haber sumado. Por distintos contextos. Primero que se cortó la racha de triunfos, pero con un empate. Segundo, se sigue mostrando un equipo sólido, Chicago. De 7 partidos, solamente un gol en contra. Y después, condimentos que también suman, ¿no? Como lo es al Magro, un rival históricamente adverso para Chicago. Y sobre todo, jugando como local. Así que, bueno, este también es un punto a tener en cuenta. Y bueno, precisamente al Magro es uno de los perseguidores. Y Chicago mantuvo una ventaja de 5 puntos. Con respecto al Magro, que todavía no quedó libre. Entonces, digamos, es más para valorar que para lamentarse el punto conseguido ayer en Mataderos. Bueno, hoy es un día sensible para todos nosotros. Ha partido una persona muy querida por todos los socios de Chicago. Y bueno, estaremos dedicándole el programa para la memoria de Pocha. Que fue, bueno, una persona de las fundadoras de lo que fue la sede social del club, el polideportivo. Que estará cerca de 30, 40 años. Así, a las apuradas. No sé si fue la primera persona que pisó esas tierras. Es un pedazo de historia, Pocha. Y la verdad que, bueno, lamentamos de acá su vida. Y bueno, la recordaremos, obviamente, como corresponde, con afecto, con cariño. Y bueno, son emblemas ya que tienen la institución y que también son parte de la historia. Voy a empezar a abrir el juego con el conductor. Con una nueva estrella de los medios nacionales. Ya empezó por radios comunitarias. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. No, primero, antes que nada, quiero decir esto. Todo lo bueno que salga de este programa va a estar dedicado a Pocha. Sin ningún lugar a dudas. Y más allá de todo, del cariño que uno le tenía. Que era muy... Sabíamos lo que recibíamos de ella. Cuando subíamos la platea. Las palabras afectuosas. O sea, ella nos contaba a nosotros los programas de la semana. Dicen, mirá que te escucho. A veces nos pagaba y nos olvidaba. Marco venía y los traía. Y era, hoy hablaba, el cabezón testa justo iba ahí para la calle Homero, donde en este momento se están despidiendo. Me cuesta decir los restos y todo ese tipo de cosas, pero bueno. Se está despidiendo a Pocha. Sé que estaba... Hablé con el cabezón, que estaba por ahí, que se interiorizó. Me preguntó enseguida. Y nada, ese afecto, ese cariño de ser una oyente incondicional, una persona de Chicago. Sabía todo. Le sacaba la ficha a todo. Sabía... Como era una persona de acá, le sacaba la ficha a todo. Sabía quién era quién. A veces... Como todo, el que es del riñón del club, perfectamente diferencia a unos de otros. Creo que eso es lo que la distingue a Pocha. Eso la distinguía. Así que nada, nuestro recuerdo va a ser permanente. Hoy me hablaba el cabezón y me decía ahí, yo creo que con Carlin. Y además tengo... Y esto lo quiero decir... Ahora sí voy a hablar a título personal. Ustedes saben, yo no... Ni estamos para hacer bandera, ni para hacer demagogia. Y me decía, junto con Carlin, junto con Bernabé, me decía el cabezón testa. Quizás de las personas más representativas, de las personas grandes, del club Pocha. Y yo recordaba que agradezco tanto que Carlin estaba internado en el... No sé, sanatorio, hospital, leímos, el que está ahí en Sobracoite. ¿No? Mi amor. Sí. E insistí... Municipal, municipal. Bueno, y me mandaba... Me acuerdo que por Robertito Castro. Y me mandaba a llamar, y me mandaba a llamar, me mandaba a llamar. Y la verdad que, bueno, por supuesto, lo fui a visitar. No, no, nunca fue... No hubo foto, no fue público, nada. Lo fui a visitar a Carlin, ahí al hospital. Jamás... O sea, primero me honró el... O me honraba el cariño que me... Que me demostraba que yo no... Digamos, no me hacía cargo de que este pedazo de historia que era Carlin también, como lo es Pocha, y esta gente que nosotros... A nosotros nos honran, como fue Cacho Moreno. Para mí... O sea, yo Cacho Moreno... También de los viejos... Hago este paréntesis para recordar a los viejos queridos. No por ser viejos sos queridos, quiero decir, eh. Porque si no parece que ya por el solo hecho de ser viejos sos queridos. Viejos lo digo cariñosamente. A nuestro viejo querido, a los que nosotros... A los que nos elegían y nosotros elegíamos. Como Cacho Moreno, como Carlin. Y esa... Y al poco tiempo Carlin fallece. Pero me quedó una... Una sensación... A pesar de la ausencia de Carlin y de esa relación que teníamos... Inolvidable, inolvidable. Que un tipo que verdaderamente también tiene que ver con la historia hasta de los colores. Aunque después se quiera transversal. Porque él mismo, en esa misma tarde que compartimos algo, tomamos un té... O ahí en el hospital... Me reafirmaba y me contaba la historia de boca de él. Bueno. Entonces esa gente a nosotros nos honra. Yo por eso siempre... Se los digo a todos los chicos. Que está bárbaro incorporar redes sociales. Pero nosotros nunca tenemos que perder de vista cómo programa. Cómo programa. Que una enorme cantidad... Una enorme porción de vitalicios. Como hace tantos años. Agarra la radio, prende la perillita. Y escucha el programa. Y esos no usan ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Pero votan, pero piensan, pero opinan. Entonces nosotros nunca perdemos de vista que nuestros viejos... También hacemos el programa para ellos. No hacemos un programa ciberprograma. Eso es parte de lo que siempre uno trata de inculcar. De la atracción verde y negra. Antes de meternos en el partido. Cosa que vamos a hacer, por supuesto. Porque da para analizar. Yo quiero... A mí me gustó. Yo quiero decir esto. A mí me gustó. No sé si me gustó el partido en cuanto a lo entretenido. ¿Cómo se planteó? Fue interesante. A ver. Yo repito. No fue Raúl, Tanteo. Esto es lo que hablamos con Matías. Que ayer me gustaría también saber su opinión. Fue un partido de ajedrez. Sí. Fue un partido de ajedrez aplicado al fútbol. Con una inteligencia de parte de los dos entrenadores. Que cambiaban pieza por pieza. Fíjate, cuando uno hace el cambio, el otro hace el... Pero se responde, el otro... Y así fue todo el partido. Con movimientos... Cuidadosos. Yo sé que no voy a citar a Adrián Paenza para decir que el 0 a 0 es el partido perfecto. Porque es algo con lo cual no coincido en su totalidad. Coincido en parte. Porque para mí ayer Chicago defensivamente hizo el mejor partido del campeonato. Yo no tengo ninguna duda de que defensivamente Chicago hizo el mejor partido del campeonato. Entonces. Yo no me voy a poner a analizar a los que analizan. Yo voy a dar mi análisis. Porque si no, el tiempo que yo perdería en este programa analizando a los que analizan. A lo mejor que no comparto para nada mucho de esos análisis. Hacen que ustedes, o que nosotros, nos perdamos de escuchar nuestro propio análisis. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces nosotros en este programa no vamos a analizar a los que analizan. Vamos a analizar el partido según nuestro punto de vista. Y eso también sería también, entrando con ese juego, de un ciberanálisis. Analizar lo que dicen los comentarios cibernéticos. Cada uno que diga lo que... Claro. Por eso digo, y está muy bien Marco, los comentarios cibernéticos. Si yo gasto energía en analizar otros análisis, esa energía la puedo utilizar en hacer mi propio análisis. Y a lo mejor hablo cuatro o cinco que se enganchen. Y a esos cuatro o cinco le hacemos el análisis del partido. Señores, está aquí a mi derecha. O sea, el jueves tuvimos una charla interesante con el señor. Sí, por favor. Y nada, es un placer presentar al señor Sergio Tano Scaltritti. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Marco. Buenas tías. Y bueno, después del partido de ayer, del 0-0, como bien decido. Yo también en un momento en la tribuna al amigo Fabián Burgos le digo, firmo el empate, digo, pues este partido no va. Y como se venía dando, que Almagro siempre nos complicó. Por más que ayer llegó con dos tiros libres porque la defensa, como bien decías. Igual juega en Chicago eso. ¿Eh? Pero Almagro juega en Chicago. Sí, sí, más bien que todo juega. Porque te juega en la cabeza siempre. ¿Viste cómo decís? A esto le ganamos siempre. Y te juega también. A favor o en contra en su momento. Y vos fíjate que ellos, el mediocampo, ellos lo manejaron muy bien. Con Peony que manejó los hilos de Almagro. Y ellos llegaron con dos tiros libres. Después no tuvo... Silva no tuvo unos revolcones que salvó algún gol o algo. La defensa de Chicago, impecable. Impecable. Tanto los marcadores centrales que... Que cada vez se entienden más. Sí, que es algo... Lo de Chucarro y Fleite es algo ya superlativo. Viva, bueno. A Chucarro... Cada partido juega mejor. Yo te digo la imagen que me da Chucarro. Lo veo más grandote. O sea, no es un tipo que haya crecido el centímetro. No, no. Es otro... O sea, me da la sensación... Es como que hubiese madurado, parece. No, la presencia que tiene Chucarro es impensada. Hace un par de meses atrás. Era impensada. Hoy a Chucarro... No sé. Es el Schiavi del Boca de Bianchi, más o menos. Hace un día atrás. Para ser una comparación, eh. Digo... Bueno, y lo de Fleita me parece que... Que Fleita se verbe ya del 2001. Mirá lo que te digo. Aparte hoy chocás con a Chucarro. El delantero. Y pierde. Antes capaz que ganaban todos los delanteros, le ganaban. Hoy en el cruce van y pierden todos. Es algo increíble. Yo recuerdo el partido debut de a Chucarro. Que fue contra el Bois. El clásico que ganamos 2 a 0. Con gole de Gomita y Martinucha. Bueno, ese fue el debut de a Chucarro junto con Perondino. Y fíjate que terminó saliendo lesionado a Chucarro. Que no había desentonado, pero no terminaba de convencer en ese partido. Es un volver a vivir de este muchacho. Pero en su carrera es un volver a vivir esto. Porque como venía, las referencias que teníamos nosotros, de Temperley, no. La verdad lo liquidaban. Cada vez que nosotros preguntábamos, lo liquidaban a Chucarro. Y nosotros teníamos también referencias de sus inicios. Perazo jamás dudó. Perazo nunca dudó en utilizarlo cuando lo tuvo a disposición. Aquel chico que peleaba el descenso. Nunca dudó en pedirle que se quede. Que lo iba a tener en cuenta. Creo que fue de los primeros. Y hoy, esa confianza, este muchacho se ha convertido en un caudillo impensado. Impensado. Y tiene la cinta de capitán también. No nos olvidemos eso también. No, no, pero la lleva la calza de joya. De calza perfecta. Es un caudillo terrible. Señores, quiero saber, estuvo en la cancha con nosotros. Un verdadero placer haber compartido también el partido con el señor. Premio Vomito de la cobertura. De Matías Isaac, que además trabajó y muy bien, porque entre otras cosas, bueno, lo quiero saludar y quiero que me plantee qué nos va a presentar. Mirá acá el público. La tribuna de los lunes le cuesta. Le cuesta, pero arranca, arranca. Así que, señor, el de la Mercedes lo tengo en la punta de la lengua. El de la Mercedes no. Porque es una pieza. No. No, dos días se va. Señor Matías Isaac, mirá Guerrero. Lo presentábamos acá en Interactiva Hernán de la Mercedes, dos días. Le va bárbaro igual. Me encanta, pero casi fue a la mierda. A Gutiérrez le empezamos a decir de la Mercedes y a la mierda a Gutiérrez también. Un saludo para Gutiérrez. También fue parte de los 21 años, Gutiérrez. Gutiérrez, yo siempre... Y que no es de los periodistas cibernéticos entrando en ese juego. Mire que acá hemos pasado por distintos momentos. Bueno, Jonathan lo sabe, lo saben ustedes. Y el momento duro. Sí. Momento duro. No, por eso el nombre de Adrián va a estar grabado acá de por vida. Yo se lo quiero decir de manera personal. En ese momento duro, el círculo se achicó. Pero yo me daba vuelta acá, a mi derecha, y Gutiérrez lo tenía todos los días al pie del cañón al lado. Esas cosas... A mí, por eso... Digo, esas cosas no se olvidan. Esas cosas no se olvidan. Complicaban en todo aspecto, ¿eh? En todo sentido. Y te daba vuelta y Gutiérrez estaba acá. Firme, no te fallaba. Leal. Compañero. No, no. Sin duda, la vida hay que ser agradecido siempre. Siempre. Y para Gutiérrez, nada, lo mejor, el mejor recuerdo. Y ha sido parte importante de estos... Totalmente. ...21 años y de estos 2.700 y pico de programa. Señor Matías Isaac, ayer la gente lo reconocía, ¿se sorprendió? Dígame. Un poco, sí, un poco. Un poco le pasó. Yo lo vi en el momento superado usted un poco con el tema este, ¿no? Pero lo fue llevando bien. Sí, un partido friccionado como... ¿No me va a decir que no le gustó? Sí. Interesante. ¿No me va a decir que se aburrió? No. No, no. Era un partido que el primero que se equivocaba o un error se pagaba. Cuando decimos... Yo en el todo junto siempre le fui a esquivo, ¿no? Le fui a esquivo al todo junto. Sobre todo y mucho más con esta gente con la cual jamás me sentaría en una mesa. Ni con reconciliación, ni con nada. No me interesa, no me interesa ni me va a interesar nunca. Porque, digamos, el daño que le hicieron al club ha sido explícito y comprobable. Y como dijimos en su momento, antes de que la justicia dictamine, nosotros teníamos las certezas, pero no las pruebas. Después la justicia tuvo las pruebas. Así que simplemente hacer esa referencia, ¿no? No, seguro. Aparte, por algo pidió la aprobación. Si vos pidís la aprobación es que sos culpable de algo y para no cumplir la condena, vas a hacer una asistencia social o algo de eso que no sé si hizo algo, ¿no? Sí, y bueno, y todo esto todavía seguimos pagando consecuencias. Está bien que sí. Fueron casi 10 años que le impidieron al club, no digo crecer como se avizoraba en ese momento, sino que se atascó y que decayó. Y vos ves clubes en la misma sintonía que avanzaron muchísimo este último tiempo. Entonces, no solamente el daño fue económico, sino también moral, de prestigio. Chicago, era mala palabra, Chicago, hace 10 años. Aparte era el momento para avanzar, casilleros, y descendimos, no sé, como bien lo decís, políticamente, institucionalmente, un montón de casilleros. No, pero yo, a ver, no quiero, creo que, a ver, es simplemente recordar, digo, si es que hace falta hacerlo, la posición inmodificable de este programa. O sea, es una posición absolutamente inmodificable, que en algún momento pensamos que no hacía falta recordarla. Bueno, hoy a lo mejor hace falta recordarla, la recordamos. Bueno, nuestra posición es esa, la que acababan de decir mis compañeros, el nombre del programa y la mía, la propia, con respecto a este señor. Así que, bueno, si yo no, digamos, no sé en qué circunstancia, que acá viene como un socio más, no sé si lo reciben, si es una cuestión política. Tampoco me interesa mucho del lugar que venga este señor. Bueno, sí, evidentemente, estén atentos, porque esto pianta, ¿eh? Le pianta un montón de cosas. ¿Viste? Todo bien, esto resta. Pero bueno, simplemente para marcar estas circunstancias, después nos vamos a meter en el partido, ¿eh? Nos vamos a meter en el partido, con las notas, con todo. En este programa número 2748, de Atracción Verde y Negra, día lunes, nosotros, por lo menos también, en esto coincidimos, estamos conformes con el punto que sacó Chicago, con el empate, y en gran parte con el rendimiento, que le faltó en ofensiva y le faltó al equipo en ofensiva, hay atenuantes, pero para eso, ¿qué vamos a hacer? Un análisis dentro de lo posible, que es dentro de nuestras limitaciones, que son muchísimas, pero bueno. Bueno, entre otros puntos positivos de este empate está, que está cada vez más cerca a la clasificación de la Copa Argentina. Será cuestión de que se anuncie cuántos equipos clasificarán y en qué fecha se corta la clasificación de los equipos, pero este punto también sirve para eso. Qué placer que esté el señor Jonathan. ¿Cómo anda, Jonathan? Escúchenme una cosa, ¿avanzó algo en eso? El miércoles tiene que venir a hacer un anuncio acá, ¿estamos? Ayer le hicimos un brindis en la plaza de Tapiales, por su cumpleaños. Lindo, muy bien elegido, muy bien elegido, porque no va bien, en esta época del año se pone lindo. Así que bueno, después me cuenta, y con respecto a Cambialuc, métale para adelante. Se está asesorando también, lo queremos ver bien. Esta semana me encanta, me encanta, Jonathan, me encanta. Vamos a ir a la tanda, señores, a la primera en Atracción Verde y Negra, enseguida regresamos. Desde hace 18 años salimos a la cancha con vos. Atracción Verde y Negra, un verdadero clásico de Chicago. Es un temazo, no, me gusta, me gusta, me gusta que le ponga, está bien musicalizado el tema. Bien la apertura, ahí recién Fabián Burgo decía, le gustó la apertura. Y era un poquito más, está musicalizando el programa, participa, todo el mundo, una parte del programa. A ver muchachos, empezamos a hablar un poquito del partido, con las opiniones de cada uno. Bueno, lo que cada uno pueda... Como primer punto a desarrollar es que no entró con el nerviosismo que cualquier hubiera caído, ¿no? Cualquier equipo. Consciente del rival y de lo difícil que es. Sí, uno, qué sé yo, imaginaba en la previa, en los primeros minutos, tratando de llevarse al Magro por delante, entró cauto Chicago. Sabía que iba a ser un partido donde tenía que pensarlo más que jugarlo con corazón. Quien escuchó Atracción Verde y Negra la semana pasada, nosotros cuando hacíamos referencia al rival, hablamos de dos puntos claves de lo que iba a ser este Almagro y que tenía que ver con el partido. Primero, que era un partido que quien ganaba la pulsera en la mitad de la cancha seguramente iba a prevalecer. Segundo, marcamos lo de los volantes centrales. Y lo de, puntualmente, lo de Arce. Que cumple una función mixta dentro del partido. Que como esperamos todos, más o menos teniendo en cuenta y conociendo un poco al rival, digamos, Arce cuando Almagro es un poco más ofensivo. De hecho, fíjense una cosa en el partido. Almagro utilizó varios esquemas dentro del mismo partido. Bien aceitados. Porque en un momento, digamos, fue un 4-4-2 inicial. En un momento metió los dos tapones y metió tres volantes adelante. Con puig por derecha, uno que se retrasaba. Bueno, y fue modificando, según las circunstancias del juego, las cuestiones tácticas. Lógicamente siempre... A ver, no es más fácil porque Almagro no amontonó gente. Era movimiento mecanizado lo de Almagro. Y Arce, por suerte para nosotros, se recostó sobre el sector izquierdo con obligaciones para la contención. Quizás hasta la contención de, no sé, de vivas, de los futbolistas que podían ir por ese sector. Lo de Piovi, como recién decía Sergio, para mí si no fue el partido perfecto, más o menos, está muy cerca de serlo. Porque ganó toda la dividida, recuperó y la jugó redonda casi todas las pelotas. El volante central. Lo de Arce, lo de Piovi, clave. Y lo de Chicago me parece. Que falló Orfano, que tendría que haber sido nuestro Arce. ¿Se entiende? Orfano quizás tendría que haber sido nuestro Arce. Y fue clave que haya fallado Orfano. Que no haya tenido una buena tarde. Y Juárez no lo vi preciso. Lo vi, digamos, con la función específica que tenía que tener en cancha, pero no lo vi preciso con la pelota. Eso hizo que a lo mejor en esa usina que es la mitad de cancha, a Chicago le faltaba ese generador. Ese motor para que llegara arriba con más fuerza. Que tiene que ver con que en esa pulsea de media cancha me parece que la gana el rival, que la gana el Magro. A partir de los propios méritos del Magro. Esto me parece que queda más que claro. Sí, lo que pasa es que cuando querían agarrar la pelota tanto a Umater o Juárez, ellos te presionaban mucho. Como no dejarnos hacer el juego para no poder ir al ataque. Y terminábamos a un pelotazo para Sánchez Sotelo que las peleaba todas. Ahí es donde tenemos que resolver nosotros. Sí, seguro. La ecuación que nos... Igual son dos técnicos. Está claro que si hubiera jugado así contra Ferro no perdía. Este partido se preparó de manera particular y de manera especial. ¿Qué generó eso que nosotros marcamos de la mitad de la cancha? La falla... A ver, Orfano era en este esquema fundamental. Era fundamental porque era quizás de los dos extremos quien arrancaba de más atrás, quien tenía obligaciones. Lo vimos quedarse y que además tenía que generar esa doble función. Que también en gran parte o en alguna parte la cumplió Máter. Falló Orfano y el equipo lo desintió. Porque perdió recursos, perdió alternativas. Ofensiva más que nada. Porque defensivamente para mí Chicago es un partido impecable casi. Y si había un punto débil, si se quiere, en este Almagro, justamente era el costado derecho. Era el lado de Basualdo. Exactamente. Entonces cuando, en un momento del partido, finalizando el primer tiempo, se hace incisivo el ataque de Chicago por ese lado, es cuando recibe una amarilla Basualdo. No se terminó de aprovechar del todo. No se terminó de aprovechar. Bueno, esto que marcás vos. ¿Qué significa? Significa lo que... A ver. Claramente, si el equipo atacaba... No te digo sistemáticamente, pero eligió atacar por el lado de Basualdo. Las espaldas del 8 de Almagro, bastante flojito. Y ir a un Basualdo que no tiene esa cosa, esa contracción, a la marca que puede tener un lateral, siendo habitualmente volante, más que nada. Entonces, ¿qué hizo Chicago? ¿Cuál era la idea de perazo? Atacarlo. Y si ustedes se fijan o empiezan a hacer memoria en el partido, ¿cuántos desbordes metió Chicago en el primer tiempo por ese elector? Varios. Que no terminaron en situaciones de gol clara la mayoría. Pero, ¿qué quiere decir? Que lo que se falló es en la ejecución. Tal cual. De la idea. La idea estaba. El punto débil estaba. Y se falló en la ejecución. ¿Qué puede pasar también? Y en eso que vos marcás también se lo mostró a un Diego Martínez muy atento también para la segunda jugada. Cuando no se terminaba de concretar un ataque por ese lado, estaba Martínez predispuesto también para continuar el ataque. Es otra cosa también que no se pudo aprovechar. De hecho Martínez tiró un centro, un pase diría yo a Sánchez Sotelo en el primer tiempo que también... Por muy poco. Sí. Sí, sí. Se proyectaba siempre por ahí, tiraba centros y... ¿Qué quiero decir? A ver, me parece que la idea, sobre todo en la mitad de cancha, en proponer esa pelea, después la ejecución a lo mejor la policía la gana Piovi. Y Ramírez que complementaba. Para mí el termómetro, el partido de su equipo fue el 5 de Almagro. A pesar de eso, a mí me pareció que Chicago, y en un momento lo charlábamos mientras veíamos el partido, decíamos, bueno, mal o bien está buscando. El equipo está intentando, tiene la intención de ser agresivo y de lastimar. Esporádicamente lo hizo, muy pocas veces, sobre todo en esa mesiánica jugada de Mater, porque fue de Messi. La jugada que hizo Facundo Mater, a quien vamos a escuchar seguramente mañana, porque hoy no llegué. Y la asistencia a un Sánchez Sotelo que para mí define bien. Todos me dicen, yo no vi la repetición sin la cancha, pero lo del arquero fue notable, la pelota. Para mí Sánchez Sotelo define bien. Y fue la más clara que tuvo Chicago, más allá de algunos desbordes, que tampoco... Fíjate que fueron también mal, fue mal a la terminación, pero el concepto de desborde también por derecha, en el segundo tiempo, estuvo. Digamos, la idea estuvo, después se ejecutó, o no se ejecutó como correspondía. Sí, a ver, tanto en los desbordes, y bueno, cuando hablás de Mater, también generando juegos desde el medio, casi en posición de enganche, como en esa jugada que marcás. Por eso. Y algo que fue circunstancial en el partido es que Sánchez Sotelo definió muchas veces con pierna derecha. Como en el caso de la jugada. Claro. Que no sé si era también algo planeado, pero justamente le quedaba para la pierna inhábil. Claro, lo que queda claro es que, más allá de haberlo hecho con la pierna derecha... ¿Definió bien? A veces a mí me sorprende, porque ustedes nos escuchan a nosotros, y yo creo que la gran mayoría de la gente, y Sergio, vos podés dar fe, que estabas en la tribuna, yo creo que la gran mayoría de la gente entendió esto. El 80-90% de la gente entendió que esto, digamos, como positivo este puto Chicago. Después, bueno, algunos podés estar en desacuerdo. No, y arriba hay un equipo que claramente es candidato, que conserva el mismo cuerpo técnico que la temporada anterior, que llegó a una final de reducido, y que conservó la base de ese equipo. Sin duda. Y que, bueno, por algo es puntero, es puntero invicto. Estamos hablando de Sarmiento. La campaña de Sarmiento es... Yo creo que tenemos que empezar a instalar que Sarmiento es el candidato, sin duda. No tenemos duda que Sarmiento es el candidato. A este equipo de Almagro, Sarmiento le sacó 6. Por eso yo lo que quiero decir. La campaña de Sarmiento es de campeón. Pero Chicago es extraordinario, de verdad. En cuanto a cosecha de puntos, es extraordinario. La campaña de Sarmiento es de campeón. Pero claramente es un equipo de campeón que tendría que estar cortado por un par de puntos. Y sepamos también que Sarmiento queda libre el año que viene. Así que cada fin de año, siempre Chicago va a tener un partido menos. Por lo cual va a ser muy difícil de que termine puntero en el año. Es una cosa que yo también digo, hay que recordarlo y parece que sí. Por eso a veces yo lo tenía que decir en Santiago del Estero, a mí la punta me chupa un huevo en este momento. La verdad me chupa un huevo porque es virtual, porque Chicago tiene un partido... Es motivante, es lindo, pero... Claro, no te digo que no me... me encanta estar, pero no es que ahora sea lo que me... Ay, perdí la punta o no. La verdad que no. En este momento la punta es relativa. No puede volverse loco tampoco. No, no. No, y exigirle eso al equipo me parece demasiado. No, la punta es relativa... Primero partamos de la base, del origen, de cómo se formó este equipo, ¿no? No nos olvidemos también. No podemos exigirle al club en general que sea puntero en un campeonato cuando se salió, faltando 10 minutos del descenso. Seamos coherentes también. Y agregarle algo más. Vos recién decías lo de Sarmiento. Hay dos ingredientes. Que yo hoy voy a decir, falta mucho, coincidimos porque Arsenal y Olimpo tienen historia. Arsenal sumó para mí, siempre suma, suma, malo bien, siempre suma. Yo creo que Sarmiento y Chicago se perfilan para llegar al tramo final. Y tenés en cuenta que juegan en... si no es en la última... Chicago define el último partido de local en la última fecha contra Sarmiento. Contra Sarmiento. Y en esa fecha, Sarmiento además tiene que quedar libre. O sea que vos tenés además 6 puntos que disputar con Sarmiento. O sea, hay 6 puntos que están en el aire hoy por hoy. Que son los 3 puntos que potencialmente vos podés ganar cuando Sarmiento quede libre. Y los 3 puntos que le podés ganar mano a mano a Sarmiento. Si este fuera, digamos, la recta final, ¿cómo pintaría? Pero bueno, entró Cristian Gómez en un partido complicado. Entró el Pitu González no estando 10 puntos, pero la verdad que el doctor Creco es notable. Para Sarmiento queda libre en la fecha 21, pero en esa fecha Chicago visita a Morón. O sea que son 3 puntos, hay que sumar. Siempre hay que sumar. Cuando no podés ganar, hay que matar. Siempre hay que sumar. Escuchame una cosa, antes de ir con... a ver... Con el señor Matías Isaac, descuento. Escuchá, Sergio, que a vos te interesa esto. A lo mejor te pegás una vuelta. Acá me informa Lucas Itarelli. Uno de los dirigentes... Nuestro amigo Lucas. Lucas, un amigo... La familia. Los Itarelli son grandes personas. Y Lucas es uno de los tipos que está... Que estuvo en Alberti Murguiondo. Bueno, va a haber una vez. Y hasta es estratégico. Vos fijate que ellos tienen en cuenta... Para hacer esta movida de hacer socios... Y quiero que prestan atención... Digamos que a principio de mes la gente a lo mejor cobra y tiene un mango. Y saben que a fin de mes hoy van... Y no es que la gente no tenga la intención. Es que a lo mejor la gente no tiene un mango. Entonces, van a estar en Crovara. Después les voy a confirmar el Crovara y qué. Pero este sábado. A ver. Este sábado. A la mañana. Sábado. Por la mañana. Van a estar en Crovara haciendo socios... Los muchachos de la Comisión Directiva de Chicago. Va a estar Luquita. Va a haber gente ahí. Va a haber jugadores. Vamos a dar una vuelta cuando tenga... Le vamos a estar informando después. Y van a estar cerca... Imagino que cerca de Crovara y General Paz. Bueno. Donde estén. Le vamos a contar. Para que se acerque ya los... Ahí estaré presente. Ahí va a estar Sergio también. Cubriendo. Y los muchachos que... Digamos. Lo de la provincia. Lo de Villa Insuperable. Lo de Tablada. Lo de Madero. Lo de... Se pueden ir a acercar también. Van a venir los jugadores. Va a estar el Torito Tito seguro. ¿Me la juego? Yo no lo llevaría. No. Ya estuvo. Un fename. Es un fename. Le mandamos un beso grande. Pero quiero decir esto. Así que nada. Una linda movida que se hace. Señores. El más grande de la historia de Chicago. Estuvo ayer en la cancha. Jugando en el segundo tiempo. No se pudo asociar con el Pito González. Porque el Pito se tiró por izquierda. Y Gomito. A lo mejor. Se tiró por el medio. Tratando de generar fútbol. En un momento complicado. Chicago hizo el gasto. Esto también quiero... Como preámbulo de la nota. Chicago hizo el gasto del partido. Y al final sintió. El partido de Santiago del Estero sintió. Hizo el gasto de este partido. Más lo que corrió de Santiago del Estero. Y al final creo que el equipo lo sintió. Y con razón. Digo. Hay atenuantes para que eso ocurra. Usted estuvo hablando con Cristian Gómez. Sí. Es correcto. ¿Lo escuchamos? ¿Al maestro? Dale. Métale Isaac. La verdad es que es un partido peleado. De los dos lados. Ellos estaban... No regalaron nada. Armaron dos líneas de cuatro. Pero los laterales fuertes. Los centrales de ellos también. Los dos cinco que jugaban y mordían mucho. Entonces se nos hizo complicados para agarrar la pelota. Pero bueno. Se sacó un punto. Que era como ese sabor amargo. Porque la más clara que tuvimos nosotros. Pero este partido el año pasado lo perdieron. ¿Cómo te sentís después de la elección? Volviendo al campo de juego. No. Me voy sintiendo cada vez mejor. Tengo que agarrar más ritmo de juego. Lo estoy haciendo. De a poquito voy entrando cada vez más. Así que eso es importante. Lástima que hoy capaz que no pude servirle al equipo. ¿Cuál es tu visión al jugar con el Pitu González? ¿Cómo te sentís en esa dupla? No. Bien. Bien. Siempre jugar con jugadores que tienen buen pie. Es lindo porque te entendés. Sabe una mirada. Sabe lo que va a ser el otro. Y bueno. Fueron nuestros primeros minutos. Y bueno. Ojalá que sea más. Ahora viene Platense. ¿Cómo te imaginas el partido? Partido difícil, complicado. Ellos locales están necesitados de puntos. Obviamente nos van a venir a atacar. Pero bueno. Nosotros tenemos jugadores importantes. Jugadores de buen pie. Y rápidos que podemos hacer la diferencia. Y dejó el título. Dejó un título. Dejó algunos. Pero este partido el año pasado lo perdíamos. Me parece que es el título que nosotros rescatamos a partir de la muy buena nota que le hizo Matías Isaca a Cristian Gómez. Claramente. Y este plan D lo sabe perfectamente eso. Y así perdió varios partidos. Mismo con Almagro. Aquel 4 a 2. Hace un par de meses. Donde. No sé si fueron dos goles de tiro libre. De esos cuatro. Usted. Bueno. Almagro tuvo dos tiros libres en un lugar similar y no entraron. Otra cosa que me. A ver. Que me resulta. No sé si llamativa. No estoy acostumbrado a esto. Es que cada centro. Fíjate que. En el 90% de los centros los jugadores de Chicago es como que saben donde va la pelota. Contrarrestan en pelotas difíciles. Contrarrestan con cabezazos en posiciones puntuales y precisas. Donde va la pelota. Esto también es un mérito. La parte defensiva. Y a partir de ahí construir un poquito más. Lógicamente uno le pide más al equipo. Dimos los atenuantes según nuestro punto de vista. Por lo cual a partir de ese generador o de ese motor que es la mitad de la cancha. Que en algunos puntos falló. Y que fue superado por Almagro. Me parece que eso le hizo perder fuerza. A la llegada. Con más claridad de Chicago en ataque. Pero puede pasar. En líneas generales me parece que. En el vestuario los jugadores se dan con un caño. Porque Sotero. Para mí definió bien. Decía. Alguien me sigue. Es un velorio el vestuario. Y después fueron pasando los minutos. Y digo. Va a pasar el tiempo y se van a. Van a empezar a valorar este punto. Porque quieren ganar. La mentalidad ganadora. Te acostumbras. Es como. ¿Viste cuando te acostumbras a perder? Bueno. A ganar te acostumbras también. Entonces cuando no ganás. La primera sensación es la amargura. Y después cuando. Pensás en frío. Decís. Sí bueno. Sumamos. Muy buena nota. La de Cristian Gómez. Escuchamos acá de nuestro compañero. Matías. Isaac. Bueno. Déjenme. Tenemos que saludar a algunos amigos. Que nos acompañan. Como la gente de Chicago Tenis Club. La mejor época del año. Sin duda. Es la mejor época del año. Para practicar deporte. Y qué más. Que pegarse una vuelta por Chicago Tenis Club. Ya sabés. Cancha de polvo de ladrillo. Va a ser un momento de esparcimiento. Si querés. Aprender a mejorar un golpe. Como es tu caso. Matías. Pegarte una vuelta por Chicago Tenis Club. Juan Sebastián. Toda la banda. El grupo. El grupo de muchachos que van también. La verdad que hermoso. Encaro de 1990. Al lado de la Escuela de Artes y Oficios. Y si no. Comunicate. El 46875699 Chicago Tenis Club. Saludamos a la gente de Lubricentro Araujo. Estoy buscando por todos lados. Bueno. Saludamos a la gente de Lubricentro Araujo. Tengo un quilombo. Lubricentro Araujo. Que nos acompaña. Más de 25 años en la zona. Esto es trayectoria. Y nosotros somos de los que creemos en la trayectoria. Lubricentro Araujo. Ya sabés que queda en Araujo 859. Y el teléfono es 46829877. Lubricentro Araujo. Araujo 859. Casi esquina Artigas. Tenés tarjeta de crédito también. Para tu auto ya sea nacional o importado. Y saldamos a la gente de Caprichos Babys and Kids. Que nos acompaña también. Que queda en Avenida Los Corrales. 7386. Casi esquina Saladillo. Donde podés entrar y ver toda la pilcha que hay de verano. Para bebés y niños. En Caprichos Babys and Kids. Que queda en Avenida Los Corrales. 7386. Casi esquina Saladillo. Podés entrar, preguntar, curiosear. Y te van a atender bárbaro. Como siempre. La gente de Caprichos. Dígame. Sabido es que Chicago terminó con la racha de partidos invictos desde el inicio del campeonato. Que fue récord en la categoría. En la primera B nacional. Sí. Pero en lo que tiene que ver con segunda división. Estamos hablando de 1935 a la fecha. Estaba lejos Chicago. De igualar el récord. Bueno, quedó en la segunda mejor marca. Con los 6 triunfos. Que no es poco. Estamos hablando de Tigre en 1945. Que fue campeón. De Unión. En segunda división de 1948. Que... Bueno, ese campeonato fue inconcluso. Figura. Ustedes pueden tener el cuadro. Fue el último torneo que llamó segunda división. Luego, en 1949. Se llamó por primera vez, primera B. Y fue ahí donde consigue el récord. El club que todavía conserva la marca. Estamos hablando de Dock Sud. El Dock. Mirá vos. Dock Sud llevó 8 victorias consecutivas en ese primer campeón. Antes de primera B. Pero no salió campeón. Salió quinto. Bueno. Da un datazo. Después tenemos más equipos. Por ejemplo, Almagro en 1951. También llegó a 6. Terminó tercero. Argentinos Juniors. En 1953. Terminó sexto. Y el último equipo en llegada. Seis triunfos consecutivos. Desde el inicio del campeonato. Fue Deportivo Española en 1984. Ese equipo sí salió campeón. Un equipazo de español. Recordemos también que San Lorenzo y Racing jugaron en primera B. Así como dijimos que River e Independiente jugaron en la B Nacional y no lograron eso. San Lorenzo llegó a 5 victorias consecutivas. En 1982. Así que bueno. Chicago quedó en la segunda mejor ubicación. No, bien. La verdad que... Bueno. Primero unos datos impresionantes. De Marco Castro. Con respecto a esta racha desde el inicio. De los equipos. Donde la verdad que Chicago queda en un lugar de privilegio. Sigue siendo histórico. Esto de las marcas logradas por el equipo. Así que absolutamente... Sin ninguna duda. Absolutamente meritorio. Lo de Chicago para complementar esta marca. Que como dijo la tiene Dock Suit. Y aclarar algo. El otro día... Bueno. Leíamos... Yo entiendo que las cuentas que se dedican al ascenso. Hablando de esto. Nombraste primera vez y me vino a la cabeza. Que está claro que el hincha de Chicago... A veces no es muy exigente. Ve Chicago, los colores y sí. Entonces ellos se dan cuenta que la mitad de los seguidores... Como en la cuenta del club esporteño. Tienen que ver con Chicago. Entonces el otro día... Rememorando. En forma emotiva. Lo que nosotros acá estuvimos charlando con Gerardo Escola. Programa que vamos a subir ya. Quisieron hacer... Una evocación. Al respecto. De lo que pasó el 24 de octubre de 1981. La gente del club esporteño. Con la salvedad de que pusieron... Que se jugaba la B nacional en el 81. No. Sí. Y después... La tribuna de la República Matadera. No. Hasta ahí ameritaba una aclaración. Ameritaba una aclaración que era... Mirá que a mediados del 80, 86 por ahí... Fue la B nacional. Hasta ahí no existía. Pero dentro del relato... Crónica casi. Supuestamente con datos certeros. Explicaba cómo... Y mirá, no quiero ser un hijo de puta. Porque si digo que decía policía de la ciudad... No estoy seguro. Pero peguen el palo. Si no dijeran policía de la ciudad. Pero bueno, no sé. Que subió a las tribunas de la República de Matadero... Para reprimir a los hinchas de Chicago. Pero vos no entendés mal, Nacho. A ver, vos lo entendés mal. Está modernizado el relato. Está modernizado. Está para chicos como Matías. Para ilustrar a esa gente. Estaría bueno. Para la gente virtual vos allí. Claro. El tema es... Venía a jugar con Patronato. La B nacional. Yo me imagino que son los que tienen orgasmo... ¿Viste? Cuando ven un me gusta, un RT. Entonces ponen el informe... Que es de un hecho histórico. Lo único que se requiere de ese hecho... Un mínimo de rigurosidad histórica. Ya que es un hecho histórico. Y si lo contás tipo crónica... Por lo menos calentate. En averiguar, investigar. No es a ver qué puedo chorear de las redes sociales mientras tengo wifi en el balcón. A traer el teclado. Entonces simplemente es innecesario. Versión paca-paca del hecho. Para mí casi... Yo cero de meterme... Mirá que la burrada máxima... Yo no me meto en nada. No me interesa. Pero era... Se metían con... Era tan... La burrada más grande que he visto. Que no se podía dejar pasar por alto. No. Se merecía el colegio. Ven nacional en el 81. República de Matadero. Cuando era alambrado esa parte. ¿No? Sí. Recordamos, no había ni... No era que había una tribuna y no se llamaba. No había ni tribuna. Era infantería y caballería. Le voy a contarle acá los protagonistas. Después hablamos con el Cabezón Juan que nos quedamos con la boca abierta. Sí. Mirá. El Cabezón Juan tiene que venir acá. Sí. Lo tenemos otra vez. A contar la anécdota como testigo presencial del año 81. En esa charla donde estuvieron presentes Josué Cabezón Mena, Cabezón Juan. El Trucaudala, Pedraza, Pipo Ferreiro. Imperdible. Cuando el equipo hacía un par de partidos que no ganaba. Nada. Nada. O sea, si nos cuenta al aire lo que nos cuenta a nosotros, pero nada, es para... De verdad, ¿eh? Bueno, muchachos, nada, vamos a retener el concepto, ¿le parece? Sí, yo le quiero mandar un saludo y creo que también lo harás extensivo para Mauri Morales. Sí, cómo no. Qué bueno. Está, se ve tanteando como viene la mano porque me preguntó, si había fútbol el 17 y 18 de noviembre. Te quiero... A ver. Ese fin de semana es fecha FIFA. Sí. Pero... Hay un adelanto. Claro. Yo creo que se va a confirmar, si no se confirma esta semana, pegan el palo. Pero es probable, le decimos a Mauri, si metemos esa dos meses atrás, que el 17 de noviembre, teniendo en cuenta que el G20, ahora con Volta, el G20 más o menos va a ser... ¿No? Falta la crucefástica, nada más. Es una cosa de loco. Pero bueno, ahora con el mandatario de Brasil, todo es hermoso. Divino, divino. Una cosa espectacular. Bueno, pero digo, también agrego esto. O sea, los argentinos no nos horroricemos de lo que vota los brasileños, ¿no? También. Bueno, pero digo, por el G20, le digo a Mauri, que le mandamos un saludo, debe estar allá en Uruguay. Es muy probable que Chicago juegue con Agropecuario en esa fecha FIFA. Esto ya lo sabe, pedazo. Ese fin de semana también se ponen al día Defensores y Temperley. Claro. Y Ferro jugará algún partido. ¿Con el acuerdo de salir con el estero? Sí, en teoría. Porque también el G20 juega de local Ferro. Así que uno de los dos partidos jugará ese fin de semana. Y si no, el otro lo pasará como con Alboi para el otro. Claro. Bueno, Ferro ya sabe eso. Ya lo sabe. Bueno, entonces le decimos a Mauri que por la duda, no te digo que haga la valija, pero andá preparando el bolsito para tener las cosas ahí que no te agarren descuidado. Quiero contar esta anécdota. Pero de verdad, me limito a la anécdota. Hoy fui a visitar a un amigo, a Flavia Saro, a Radio Latina, ¿no? Entonces, bueno, salíamos de la radio. Imagínense eso. Y Pacha y Corrientes. Pero hora pico. La gente, eran cinco y pico de la tarde, la gente saliendo de las oficinas. Esto se los quiero contar, pero no le quiero exagerar ni hacerse la corta. Bueno, a Saro, lógicamente. Lo conocen. Es un tipo público por los medios y todo. Masivo. Entonces la gente lo saluda, el futbolero, hincha de distintos clubes. Se lo acerca un pibe, oh, Flavio, qué sé yo. Pero, ¿cómo me hacés reír? Digo, no, boludo, yo soy imperio. La verdad es que me hacés cagar de risa. Así le dijo. Dice, lástima que vos sos de Racing y yo soy de Chicago. Entre un millón, 132 mil personas. Con tipos que íbamos caminando y lo pararon de Racing, uno de San Lorenzo, el otro. El tipo, en el medio del microcentro de Suipacha, el primer tipo que se acerca de quién era, de Chicago. No me lo contó nadie. Sí, lo viste vos en vivo. No, a Saro sacando el carné de Chicago. No, fue una cosa, sabiendo que era Racing, no sabemos que era Racing. Sí, sí. Pero quiero decir, hasta yo, la verdad, es sorprendente, sorprendente. Es una verdadera plaga. Así que, bueno, señores, nos despedimos hasta mañana. Así es, será hasta mañana. Mañana es súper martes, la esquina de mi barrio, atracción acá. Igual acá los compañeros firmes, con notas, con muchas cosas para compartir. Metiéndonos ya a lo que va a ser Chicago Platense, con algunas notas que nos quedan. Un gran partido el domingo, Chicago Platense. Un gran partido. Así que gracias, Caltriti. No, gracias a usted, como siempre. Matías Isaac, muy bien con la nota. Qué punto sumó, eh. Y con el 10. Y mano a mano, no en conferencia. El técnico también. Esperó que se desenvuelta un sedumbre. ¿Puedes rescatar alguna frase de Walter Perazzo? Sí, cómo no. Perfecto. Y el Pitu González también. No, no anduvo con chiquita. No, no, anduvo, no anduvo. Solo hasta mañana. No, yo al Pitu González preguntaba cómo está. Bien, bien. Fuera del micrófono. Sí, bueno. Si el Pitu está un poco más recuperado. Un jugador de un carácter. Sí. Bueno. Lo hemos visto en el primer team. Piliéndose cuando estaba ahí calentando con el juez de línea. No sé si lo han visto ustedes desde la planta. Sí, casi lo he hecho. Bueno, señores. Le queremos agradecer a todos. Y dedicarle el programa otra vez a la memoria de Pocha. Saluda a su familia. Y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 20. Y como siempre le decimos, muy amable. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. ¿Vale?